Infórmate aquí con Dexter Santiago. Santo Domingo. El cantante dominicano Kelman Ventura falleció este lunes, según confirmó su manager con un mensaje vía las redes sociales. Con un indescriptible dolor tengo que confirmar que nuestro Kelman nos ha dejado. Respeten nuestro dolor en este momento. Le daré toda información que piden más adelante. Ahora solo hay un río de lágrimas, escribió la noche de este lunes a Viana Abate. Ventura, quien se dio a conocer tras ganar el primer lugar en el concurso de canto buscando el éxito, falleció durante un accidente de tránsito en la autopista del este a la altura del ingenio Colón, San Pedro de Macorís, en dirección San Pedro, Boca Chica. Espero y le haya gustado el video. Dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo. Y así estaremos en contactos cuando suba un video más.